Que pienses aquí en tu presencia Hola, soy Lina María Vela, tengo 23 años, soy colombiana Actualmente estoy viviendo junto con mi familia en Granada Meta Soy estudiante universitaria, estoy en octavo semestre de administración de empresas Y también estoy trabajando en este momento con mis hermanos en nuestro emprendimiento que se llama Vela Vez Mi comienzo de la fe fue más o menos cuando tenía 6 años de edad Un día de casualidad íbamos pasando por la parroquia Y pues allí yo vi que había un grupo de niños reunidos Estaban pasando como chévere, entonces yo me acerqué y pregunté qué estaban haciendo, qué era eso Ellos me dijeron que estaban en la infancia misionera Y que se reunían todos los sábados a las 3 de la tarde, que estaba muy invitadísimo Yo me tomé muy en serio esa invitación porque después de ese día no me podía sacar de la parroquia Realmente me gustó mucho, así que fue en la infancia misionera donde yo inicié mi fe Y el inicio de la música en mi vida fue en un coro de niños de Navidad Y un seminarista me dijo que yo tenía como afinidad para la música, que cantaba como afinadito Entonces pues que formáramos el ministerio de la parroquia Con miedo, tenía casi 12 años Con miedo y todo eso pues dije sí, vamos a formarlo Y ahí fue donde inició este talento O sea realmente yo quiero ser como una esponjita Que absorbe todo ese conocimiento, toda esa experiencia Todas esas vivencias que nos están compartiendo tan lindamente Las personas que nos están acompañando, los artistas servidores, los compañeros Todos los hermanos que nos conectamos en torno a esta misión tan bonita Esa es mi mayor expectativa, aprender y aprender mucho Cuán hermoso eres Señor Le doy gracias a Dios por esta oportunidad Y estoy muy feliz de ser parte de Enviados Mi corazón te alabo Señor Cuán hermoso eres Señor Cuán hermoso eres Señor